Soy libre de la opresión de mis pecados Y dejaste limpio mi ser y mi pasado Y me escondes en tu amor, tu amor me cubre Y aquí permaneceré, me aceptaste Mi Padre, Dios eterno Te adoraré, te adoraré Mi vida, te ofrezco Yo te honraré, yo te honraré Mi mente y mi corazón Quiero entregarte Vivir en tu voluntad para adorarte Me escondes en tu amor, tu amor me cubre Y aquí permaneceré, me aceptaste Mi Padre, Dios eterno Te adoraré, te adoraré Mi vida, te ofrezco Yo te honraré, yo te honraré Vivo para adorarte Mi vida, entregarte Porque soy tu hijo amado 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 Y vivo para adorarte Me escondes en tu amor Me escondes en tu amor Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Me aceptaste Mi Padre, Dios eterno Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi vida, te ofrezco Y yo te honraré Y yo te honraré Mi Padre, Dios eterno Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Padre, Dios eterno Te adoraré Mi Padre, Dios eterno Mi Padre, Dios eterno Mi Padre, Dios eterno Mi Padre, Dios eterno Gracias por ver el video.